Música Detrás de la verdad Detrás de la verdad Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional Bienvenidos a este subprograma Detrás de la verdad De este jueves 31 de agosto Se acabó ya el mes de agosto Y estamos prestos a iniciar el mes de Santa Cruz El mes de septiembre La red DTV está de aniversario Este viernes 1 de septiembre Cumplirá un año de vida Cumplirá un año desde el momento en el cual Se prendieron los interruptores Y empezamos a transmitir la señal de la red DTV A través de la señal abierta Y a través de los diferentes sistemas de televisión por cable Lo invitamos a que nos acompañen este viernes En un programa aniversario de la red DTV Que será difundido en vivo y en directo Desde la estación de esta casa televisiva En la ciudad de La Paz Vamos a entrar en materia Tiene antecedentes y tiene denuncias Por violencia intrafamiliar En nuestro país Tiene antecedentes y tiene un proceso abierto En los Estados Unidos de Norteamérica Por los mismos delitos Es procesado por haber tratado de lanzar a su ex esposa Desde el piso 18 de un hotel En la zona de Miami Beach De acuerdo a los primeros reportes El señor Rodrigo Gutiérrez Ha escapado de los Estados Unidos Y ha ingresado la madrugada De este día viernes O más bien de este día jueves A nuestro país Vía España Utilizando un pasaporte alemán Teniendo en cuenta que el pasaporte boliviano Está en manos de la justicia norteamericana Rodrigo Gutiérrez Que fue aprendido Ha también mostrado la forma en la cual Se viene conduciendo durante estos últimos años Hoy desafió al comandante departamental De la policía en Santa Cruz El coronel Eric Holgui Resulta que hace algunos minutos Nada más El comandante departamental de la policía Brindó una conferencia de prensa Donde presentó a un aprendido De un otro caso Pero también procedió a anunciar La presentación del señor Rodrigo Gutiérrez Que lo ven ustedes aquí en las pantallas Sin embargo Como si el señor Rodrigo Gutiérrez Fuera el jefe de la policía a nivel nacional Se resistió No quiso hacerle caso A los efectivos Que debían subirlo Para participar De esta conferencia de prensa El jefe policial Van a ver ustedes seis minutos Nada más Procede a anunciar Ante los medios de comunicación La aprehensión del señor Rodrigo Gutiérrez Los medios Hacen un paneo Para mostrar el momento En el cual Este empresario boliviano Tenía que haber ingresado Para poder ser expuesto Ante los medios de comunicación Sin embargo No lo hizo El jefe policial Dijo Ha puesto resistencia Y no ha querido subir A la conferencia de prensa La pregunta es Imagínese usted Que en todos los casos Donde no se trate De un hombre Poderoso Digamos Económicamente hablando Los aprendidos Se resistan O los aprendidos Sencillamente Le digan a los policías Señor Yo no voy a subir Y punto ¿No? Y bueno Quede sentado allí Donde está En estos momentos El comandante Departamental de la policía Se molestó Aparentemente Terminó la conferencia Se levantó E invitó A los medios De comunicación A que puedan bajar A el lugar Donde el señor Rodrigo Gutiérrez Se encontraba Esto agrava La situación jurídico Jurídica De este señor Teniendo en cuenta Que No solamente Que ha salido De los Estados Unidos De acuerdo a la información Escapando No salió De manera legal Sino que ahora Se resiste A la presentación A las disposiciones O a las instrucciones Que dan Los jefes policiales El coronel Holguín Invitó a los medios A que bajen Vean ustedes La cara Vean ustedes El rostro De don Rodrigo Gutiérrez Que se vio sorprendido ¿No? Como él no quiso subir El jefe policial Dijo Bueno Ustedes van a bajar Y lo van A ver Donde se encuentra El señor Vamos a tratar De ir al audio De origen Porque trataron De hablar con él Y guardó silencio Vamos Vamos a pantalla completa Y la presa También debería Alejarse de estos actos Porque el señor No es ningún delincuente No es ningún narcotraficante No es un asesino Y ya les reitero Está sometido A la jurisdicción De la fiscal De la juez Que sean esas autoridades Que decidan Si tienen o no Participación Vean ustedes Déjenme esa pantalla Por favor Vean ustedes Fue el coronel Eric Holguín Quien bajó Con los medios Vamos a la imagen Desde el principio Por favor Mantenemos el sello El coronel Eric Holguín Baja con los medios Abre la puerta Y los medios Tienen que ingresar Para tomar Estas imágenes Vamos a escuchar Y van a ver ustedes Como el coronel Eric Holguín Se queda esperando Que el señor Rodrigo Gutiérrez Vaya a ingresar A la presentación Que se llevó a cabo Hace minutos Nada más Allí en el comando De la policía Vamos a escuchar Parte de esta conferencia De prensa El autor Del hecho de violencia Es identificado Como Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig De 45 años de edad La víctima La señora Betty Vanessa Bravo Ortiz De 42 años Es la que hemos observado En el video Haciendo Y pidiendo A las autoridades Nacionales Auxilio público Por las constantes Agresiones Y violencia Que ejercía Este ciudadano En contra de ella Producto de aquello El día de hoy 31 de agosto Se procede A la prensión De este ciudadano En el municipio De la guardia En la fuerza especial De lucha contra la violencia Este ciudadano Se encontraba Prófugo De la justicia Boliviana Toda vez De que Habría Abandonado Territorio Nacional Y se encontraba En territorio Extranjero En Estados Unidos Y otros países Producto del flujo Migratorio El seguimiento Y las alertas Que se han realizado A través del trabajo Investigativo Que ha realizado La fuerza especial De lucha contra la violencia Se genera Una alerta migratoria Que Da el aviso El día de hoy Del ingreso De este ciudadano A través del aeropuerto El Viru Viru A territorio nacional Producto de ello Se procede A la prensión De este sujeto Y vamos a pedir Al personal De la fuerza especial De lucha contra la violencia Que proceda A presentarlo A este sujeto Toda vez de que El mismo Presenta En este momento Resistencia A ser exhibido Ante los medios De comunicación Eso en cuanto Al trabajo Que ha realizado La fuerza especial De lucha contra la violencia Con referencia A estos dos casos De connotación Atra Eso fue lo que sucedió ¿No? Terrible 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 Porque hay un Sentido De falta A la autoridad Imagínese usted Que a partir de hoy El que llegue A la policía A la FELCC A la FELCB Le diga No señor Conmigo no Yo tengo plata Yo tengo poder Y a mi no me toque Es lo que pasó Con Rodrigo Gutiérrez Tuvo que ser El comandante Departamental De la policía Quien vaya A bajar Con los medios Para poder tomar Estas imágenes Vamos a ir A esta hora De la noche Con otra De nuestras unidades Móviles Porque hay una serie De preguntas Rodrigo Gutiérrez Tiene antecedentes Por violencia En Bolivia Tiene antecedentes